Ah, yo soy el burrito más feliz del mundo, porque a mí me ha escogido Dios para llevar a Jesús de Nazaret a la ciudad de Jerusalén y saber que muchos burritos y muchas personas quisieran ser como yo pero pueden serlo, se aceptan a Jesús como su Salvador Santo, gloria a Dios, arre burrito, arre burrito feliz porque Jesús, el redentor del mundo, anda sobre ti Cristo viene pronto, aleluya A Jerusalén iba Emanuel y estaba cansado de andar a pies como estaba escrito en la profecía, en ese momento allí se cumplía y en un pollino dijo Isaías y un burro buscaron los que le seguían arre, arre, arre burrito feliz, mira que Jesús anda sobre ti yo quisiera ser así tan feliz, teniendo a Jesús guiándome a mí oh, san aleluya, aleluya, amén, yo sigo con Cristo a Jerusalén oh, san aleluya, aleluya, amén, yo sigo con Cristo a Jerusalén ahí viene Jesús de Nazaret, juntando un piso de astro y Jesús, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea y cuando Jesús entró en el burrito a Jerusalén la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaban diciendo, oh, san al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor que toda la gente entienda en sus espantos en el camino delante Jesús es el hijo de Dios, ha llegado a la luz del mundo trotando el burrito, arre muy feliz, porque lleva a Cristo a Jerusalén deja de trotar un burrito feliz, camina despacio y ya estamos aquí oh, Jerusalén, oh, Jerusalén, mira que Jesús ha llegado a ti oh, san aleluya, aleluya, amén, llego en un burrito, llego a Emanuel arre, arre, arre burrito feliz, vamos a llegar a Jerusalén bienaventurado es ser como tú, cargar a Jesús es una virtud bienaventurado es ser como tú, cargar a Jesús es una virtud bueno, y ahora queremos invitar a Rodiel Monte de Oca a Isabel, a Dijonzi, a Emanuel, a Agné y a todos los niños del mundo para que vengan a ver el burrito feliz llevando a Jesús de Nazaret a la ciudad de Jerusalén yo quisiera ser así como tú, cargar a Jesús es una virtud yo quisiera ser así tan feliz, teniendo a Jesús guiándome a mí oh, san aleluya, aleluya, amén, yo sigo con Cristo a Jerusalén bienaventurado es ser como tú, cargar a Jesús es una virtud bienaventurado es ser como tú, cargar a Jesús es una virtud amores, vamos a ver el burrito feliz espérame, Manuel, yo también voy a ver el burrito feliz yo quiero un burrito feliz